Para un abrazo en el cielo, que no hay nada que hacer Y se quita el rey, de tráfico Y se quita el rey, y se quita el rey Y se quita el rey, y se quita el rey Y ya se cansaron El grande día, amando esta vida Sabrá que yo no, de eso yo sé En ti, abrazo el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Y no creo que hay años en la cefa. A ver, quiero escucharlos. 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 A ver, ¿a dónde están los amigos de Tuna Hidalgo? A ver, quiero escucharlos. Los amigos de Tuna Hidalgo. A ver, quiero escucharlos. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!